¿Cuál es el partido de este partido? El partido del club atlético San Lorenzo de Almagro, Federico Gattoni ha labrado su camino hacia la grandeza futbolística. Nació y se crió en nuestro fútbol formativo. Su dedicación, esfuerzo y habilidades sobresalientes lo han llevado a convertirse en un jugador excepcional, listo para conquistar nuevos horizontes. Con su voz de mando y liderazgo en el campo, Gattoni se ha convertido en un defensor formidable. Su capacidad para dominar el juego aéreo lo convierte en un verdadero obstáculo para cualquier tipo de rival. Además, su solidez en la marca y su elegancia técnica lo distinguen como un jugador completo y confiable. Pero lo que realmente lo define a Gattoni es su personalidad. Su compromiso inquebrantable con su profesión se refleja en cada partido, demostrando una pasión y entrega inigualable. Su determinación y perseverancia son rangos que lo han llevado a superar obstáculos y alcanzar el éxito en el mundo del fútbol. ¡Suscríbete al canal! Soy Cristian Paradino y te invito a suscribirte a nuestros canales oficiales de YouTube. La Cuervería y Semillero Asundurana. Sumate y sigamos creciendo juntos.